Yo creo que como persona da uno más, o sea, haciendo que a uno le guste lo que está haciendo, ese es el aporte de uno, si a uno le gusta lo que a uno hace, automáticamente va dando un aporte en sí a la escuela y pues a uno mismo. Y aquí uno va creciendo en metas, en sueños, va empezando a pensar y a crear tradición, a darse cuenta que afuera la vida es diferente, y aquí todo lo que te enseñan te da pautas para crear, para soñar, para saber qué vas a hacer afuera. Hacer las cosas con amor y enfrentarse a la vida con cariño, que siempre que lo que hagamos debemos tenerle mucho amor, porque nada nos sirve hacer las cosas por hacerlas para dormir y dedicación. El periodo de formación dura dos años, pero los resultados se ven mucho antes. Se utiliza la metodología de formación por competencias laborales identificadas a través de investigar las necesidades en la región, facilitando la posterior inserción laboral. Los y las jóvenes son progresivamente certificados en los diferentes puestos de trabajo de cada oficio. Estos jóvenes aprenden con la práctica al participar en la restauración y rehabilitación de algunos de los edificios más importantes de su comunidad, y pronto también en otros oficios relacionados con su patrimonio cultural, como la gastronomía tradicional, la cerámica artesanal o la pintura mural. Estos jóvenes son de familias de escarros recursos económicos, donde no han tenido la oportunidad de ir al colegio, y eso es lo que nosotros queremos, tener gente profesional en nuestro municipio. Aquí en la Escuela Taller estamos poniendo en práctica lo teórico. Como mancomunidad, Colosuca, tener una cantidad de jóvenes en la Escuela Taller preparándose para un futuro, aprendiendo un oficio teórico y práctico. De esa manera vamos a tener jóvenes preparados para poder lograr que ellos tengan cómo defenderse en la vida, en sus comunidades y que su familia viva diferente. Así es, en Comayagua se han visto los frutos de este trabajo. Se ha demostrado que el patrimonio es signo de desarrollo para las comunidades y también para los jóvenes de escasos recursos, y se ha trasladado la experiencia de Comayagua hacia la mancomunidad de Colosuca. La Escuela Taller de Comayagua tiene más de 11 años de estar funcionando. En su tiempo yo fui aprendiz del taller de carpintería, y hoy soy instructora y tengo a cargo 18 aprendices. Por aquí hemos pasado más de 200 jóvenes, mujeres y hombres, aprendices de los distintos talleres. Carpintería, albañilería, forja, electricidad. Anteriormente estaba fontanería. Y a futuro se estarán inaugurando otros dos talleres, lo que es gastronomía y artesanía. La aceptación que tienen los jóvenes de la Escuela Taller una vez egresados es bastante buena. Es de un 90% en la inserción laboral después de un mes de egresados. La Escuela Taller ha sido sobresaliente en mi vida, pues me ha ayudado mucho. Me egresé de la Escuela Taller de albañilería y siempre he tenido empleo. Yo desde que salí me he descansado, digamos, y no se me ha hecho difícil buscar trabajo. Y esto es muy importante porque el objetivo primordial de la Escuela Taller es eso, es mejorar la inserción laboral de estos jóvenes para que puedan mejorar su calidad de vida. La Escuela Taller ha sido un cambio radical en la vida de todos nosotros. Lo más importante para mí de la Escuela Taller, bueno, fue... Escuela Taller para mí es sinónimo de cambio. Fue un cambio total en mi vida. Mi vida profesional, laboral, integral. Más que todo, un cambio integral en mí como persona, como ser humano. Eso fue lo más importante para mí de la Escuela Taller. Se llegó a la conclusión, se conversó con gente del corregimiento y se le explicó el proyecto que era Escuela Taller y la gente lo aceptó. Y nosotros como Junta Comunal, igualmente el municipio de Panamá, vimos que realmente era un proyecto positivo para la comunidad y para el país. Y se cedió ese espacio, este espacio que era el gimnasio de San Felipe, para que se hiciera la Escuela Taller. Realmente nos ha orgullo, nosotros como sanfelipeños, de que la Escuela Taller esté aquí en el corregimiento. La Escuela Taller de Panamá es una oferta innovadora en la educación panameña. Los alumnos están dos años en la escuela y reciben una formación integral. No solamente se capacitan en los oficios que se ofrecen, sino también se les brinda una formación completa. Están ocho horas de dedicación diaria y estudian matemáticas, estudian español, materias culturales y complementarias como apreciación del cine, educación física y deportes, manejo y resolución de conflictos, relaciones laborales, servicio al cliente. El plan de estudio es muy variado y a medida que va avanzando, va cambiando. El tema de que la formación sea integral cobra mucha importancia, ya que trabajamos, sobre todo en esta promoción, con jóvenes en riesgo social. Sí, porque hay muchos muchachos panilleros. No barrastan, ahí es puras balaceras cada rato. Sí, ahí también hay problemas entre los vecinos que se tiran puya y se matan entre ellos mismos. O sea que es un barrio de mucha delincuencia, pero viven personas de bien, que han salido muy bien estudiados, pero sí es mucha violencia cada rato. Y estamos cada vez más convencidos de que no solamente podemos enseñar a las personas el oficio, sino también a relacionarse con los demás, a convivir en paz, lo que es la formación en hábitos, en valores y en actitudes positivas. Entonces este formato es grandioso. Forma al estudiante, le da mayores oportunidades de trabajo, de capacitación sobre todo, y más porque la instrucción es personalizada. Tenemos talleres de albañilería, herrería y soldadura y el taller de banistería y carpintería. La verdad que como ha dicho el compañero, es una experiencia de lo primero distinto. O sea, pasar de ser estudiante a ser instructor es algo distinto. No sabíamos que era tan difícil, porque trabajar con un grupo de estudiantes en el cual hay que estar motivándolos a cada momento, no es una tarea fácil, pero realmente es enriquecedora y motivadora para nosotros, porque tenemos la responsabilidad de que ellos salgan a ser los futuros profesionales del país. Yo siento que lo que habría que hacer de cara al futuro es tener esa experiencia de la escuela taller como un modelo para repetir, replicar en otras capitales de provincia o en otras zonas más alejadas de esta área, de esta franja donde hay un gran movimiento económico, que es la franja del canal. Bueno, mi más sincero deseo es que la escuela taller no cierre, sino que siga adelante, que hayan más proyectos, que esta escuela taller no se acabe aquí, sino que no solo seamos nosotros, sino que esto siga, siga hacia adelante, que puedan haber más estudiantes. O sea, cuando este proyecto termine, estos dos años que terminan en mayo, puede haber un nuevo proyecto para la escuela taller, que vengan otros jóvenes también a formarse. Porque no solo se trata de nosotros, sino de muchos jóvenes más que también necesitan aprender, necesitan tener algo, algo que sustente, su familia, su futuro. Una de las características del programa de cooperación hispano-peruano ha sido la de saber adaptarse en cada momento a las diferentes etapas de desarrollo del país, en necesidades sociales, en gobernabilidad democrática, en generación de oportunidades. Es importante señalar que el hilo conductor ha sido la creación de oportunidades que generen desarrollo con inclusión, haciendo énfasis en la promoción de la cultura como auténtico factor de desarrollo, de cohesión social, muy especialmente aprovechando el enorme patrimonio cultural existente en Perú. En Achoma se encuentra la escuela taller. Esta escuela taller brinda capacitación a jóvenes lugareños de toda la provincia, de 18 distritos del Valle del Colca, en oficios ligados al patrimonio. Carpintería, tallado de la madera y curación y restauración de la madera. Candería, que es el tallado de la piedra, la conservación y la restauración para la puesta en valor del patrimonio. El orgullo para nuestro pueblo, o nosotros, más que todo para nosotros, es ver una obra trascendental. Podemos verlo, que en nuestra plaza se vende artesanía, se realizan danzas. ¿Por qué? Porque esta obra es la que de repente atrae mayormente al turismo. Tengo muchas posibilidades de salir a trabajar porque hoy en día se necesita mucho dinero profesionales que poco hay. Para mí, trabajo de todos los lados, pero para que me acompañe en artesanía, para que me ayude a ayudar a los jóvenes que me ayuden a ayudar a ellos. Pues antes de entrar a la escuela taller, yo tenía unos problemas económicos y por razones de esos problemas no pude seguir estudiando la secundaria, pero conocí a la escuela taller, me dieron la oportunidad de seguir estudiando y aprendiendo varios oficios con apoyo de una beca. ¿De qué manera cambió mi vida la escuela taller? Me ayudó a descubrir mi vocación y a encontrar un oficio en el que yo pudiera desarrollar mis habilidades y sentirme a gusto y competitivo en el área de trabajo. En eso cambió mi vida la escuela taller. Desde que entré aquí a la escuela taller, hace 10 años, mi vida ha sido un constante, ha ido en constante ascenso, siempre ha sido un trampolín de superación, tanto en mi vida social, económica y afectiva. Yo recomendaría a la escuela taller a todos los chicos que se quisieran escribir en esta escuela que verdaderamente tengan pasión por el patrimonio de cualquier ciudad de la república y que acogieran uno de los oficios básicos y así ayudar a que no se pierda. Agradezco a la cooperación española porque nos ha orientado ese apoyo para ir aquí a la escuela, también porque nos ayuda bastante en lo que es el beneficio de la siembra, aprendemos a sembrar y también porque tenemos la oportunidad de estudiar lo que es un nivel fácil. A gente está dentro de una obra escola que es el Centro de Referencia Azulejar, donde se trabaja, se coloca en práctica a metodología de aprender fazendo, o sea, los alumnos aprenden en la teoria y exercem toda esa teoria en práctica.